No existen mujeres feas, existen mujeres que no van a Hair Fashion. Hair Fashion, Paraguay 2380 No existen mujeres feas, existen mujeres que no van a Hair Fashion. Hair Fashion, Paraguay 2380 No existen mujeres feas, existen mujeres que no van a Hair Fashion. Hair Fashion, Paraguay 2380 No existen mujeres feas, existen mujeres que no van a Hair Fashion. No existen mujeres feas, existen mujeres que no van a Hair Fashion. Hair Fashion, Paraguay 2380